El jefe de la División de Propiedades de la PELCC, Capitán Fabio González, ha informado que en el operativo que desplegaron en la entrada universitaria, decomisaron de manos de la delincuencia carteras, billeteras, celulares, y ahora están dándose a la tarea de ubicar a los dueños o víctimas de estos robos, y los están devolviendo, como es el caso presente, en que se le devolvió a un joven su celular. Dentro del patrullaje de esa situación se logra encontrar un equipo celular de modelo A33, la misma que se ha hecho prendido, el llamado de la persona que habría resultado víctima de este hecho. Es así que tenemos aquí al señor Víctor, a lo cual vamos a hacer la entrega, por favor, de este equipo recuperador, saltando el trabajo del servicio de patrullaje. Ayer me llamaron, vine, y les agradezco a la policía, muchas gracias por la labor que desempeñan. Estaba viendo la entrada universitaria, estaba en mochila, entonces abrieron y sacaron el celular, sustrajeron. Estamos esperando que las personas que hayan sido sustraídas de estas pertenencias se apersonen a la FELCC, a sentar la denuncia por el delito de robo. Gracias. 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 Gracias.